El golfista Rodolfo Casabón se sumó a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con lo que se incrementó a 124 deportistas nacionales que intervendrán en la justa brasileña del 5 al 21 de agosto. En el caso del golf teníamos dos mujeres confirmadas. El día de hoy llegó la notificación por parte de la Federación Internacional que también el deportista Casabón, el de la rama varonil, está ya también confirmado. Y bueno, pues eso alimenta e incrementa a nuestra delegación en un deportista más para llegar a un total de 124. Pues obviamente con el nerviosismo propio que causa el estar en la antesala de los Juegos Olímpicos.